¡Ché, ché! Tenía un montón de ganas de hablarte sobre este nuevo juego que acaba de salir llamado Bannister's Ghost of New Eden. Una nueva aventura que a lo mejor no ha sido muy sonada, pero ojo con esto porque te puedes llevar una agradable sorpresa al saber todo lo que vas a encontrar. Así que colega, me temo que te haré un análisis completo sobre qué tal está el juego. Bueno, entonces para empezar, curiosamente esto se ha lanzado casi coincidiendo con el día de San Valentín, lo que pronto comprenderás por qué es este motivo. Entonces, si no lo conoces todavía, este juego ha sido desarrollado por el estudio de Donnod, creadores de Life is Strange. Siendo esta última su pieza clave para empezar a ser conocidos en la industria, donde en este transcurso también hemos recibido otras obras suyas, pero quizá más enfocadas a trabajos menores. Hasta que ahora recientemente ha existido la posibilidad en que el estudio encuentre algo grandioso, como es este Bannister's, como una realización capaz de combinar una narrativa cautivadora junto con un agradable combate y exploración. Por ello, durante la aventura, subiremos el papel de una pareja llamada Red y Antea, siendo dos cazadores de fantasmas denominados como Bannisters, quienes ahora han sido enviados a New Eden por el año 1695. Y claro, cuando llegan pronto verán cómo la ciudad y sus alrededores se han visto envueltos en una terrible pesadilla que ha vuelto loca a la población. De ahí que lo tengan que visitar en ese momento para investigarlo y poniendo fin a estos problemas de una manera concluyente. Pero claro, para torcer un poco más el tema al comienzo del juego, la cosa se tuerce del todo cuando Antea, la mujer de Red y compañera de trabajo, sucumbe ante una maldición muriendo en el acto. Dejando a partir de ahora solo a Red en el mundo real, mientras que más adelante él se lleva la sorpresa de encontrarse con su propia esposa ahora como un fantasma. Así que precisamente este es uno de los puntos atractivos de este videojuego, ya que plantea un dilema moral con el que debes luchar durante toda la aventura. Ya que efectivamente de antemano te digo que vas a tener que tomar muchas decisiones y además importantes, ya que además de molestarte en derrotar a ese tormento espectral, a su vez nuestro protagonista Red tiene que elegir si es que quiere ayudar a esos fantasmas para que puedan ascender al más allá. Básicamente porque se entiende en este punto que han quedado en nuestro mundo. O de lo contrario, siempre puedes desterrarlos por sus malas acciones acabando con ellos para que dejen de una vez por todas el perturbar a los vivos. Por eso ya te haces la idea que este tema es bastante delicado, porque aparte de servir como un juez, resulta que si destierras suficientes fantasmas puedes probar que Antea vuelva a la vida en la resurrección. Pero claro, ahí es donde precisamente reside el problema, porque como un banisher y manteniendo el código establecido con tu pareja que tienes que respetar, precisamente su papel es el enviar a los muertos de regreso a donde pertenecen. Hasta que ahora se presenta la gran incógnita del juego y es el de plantearse qué sucede cuando debes hacerlo a quien amas. No obstante, esta situación se manifiesta tanto en la historia principal como en las misiones secundarias, donde tendrás que descubrir por qué un fantasma ha regresado al mundo de los vivos para perseguir a un individuo. Hasta que luego después de escuchar todos los testimonios y hacerte con varias pistas, tienes que juzgar quién tiene la culpa para que actúes en consecuencia. Solo que cuando llegues a esta posición, debes declinarte por intervenir en el caso o tomar la decisión propia que convenga para revivir a tu esposa. Por lo tanto, como puedes ver en este juego, se mantienen mecánicas clásicas al estilo Sherlock Holmes como un investigador, quien debe explorar el entorno de los hechos para buscar nuevas pistas y descubrir los motivos, para que después de haber hecho un cúmulo de todas estas cosas, llegues a la propia conclusión final. Solo que, como dijimos, una vez más, si es que quieres recuperar a Anthea, es posible que tengas que ir en contra de lo que crees que es moralmente justo para aprovechar suficiente poder a través de estos destierros. Y esto es justamente lo divertido de este juego, porque estamos ante una situación absorbente por sí sola, que por supuesto se incrementa todavía más con las actuaciones de los actores principales. Aunque debo decirte que lamentablemente esto no está doblado al español, pero sí mantiene subtítulos. Realmente en el juego vas a ver cómo los personajes tienen una idea del amor y el cuidado que los dos personajes se tienen el uno al otro, mientras ellos luchan entre estas exigencias de su trabajo y el afecto existente entre ambos, donde los dos ya te adelanto que van a dudar regularmente de su prometido y de sus intenciones, hasta que veas cómo Red tiene que hacer promesas a lo largo de la historia sobre lo que tendrá que decidir al final de ese camino. Así que como puedes ver en definitiva, este juego trata sobre una historia de amor y de fantasmas que hacen la vida imposible a los habitantes de New Eden. Bueno, sobre el sistema de juego yo ya lo he hablado en otras ocasiones, y esto recuerda bastante a God of War del 2018, aunque no tenga nada que ver. Ya que mayormente encontraremos zonas abiertas a través de un gran mundo, mientras que las ubicaciones y ciudades más grandes quedan conectadas por caminos y túneles. Aunque aquí he de decirte que tenemos elementos clásicos, como el caso anteriormente citado, de encontrar varias áreas que no puedes explorar en un primer momento hasta que consigas la habilidad requerida. Ya que esta te servirá para que vayas más adelante, pero no te abrumes porque todo queda señalado en el mapa. Aún así, ten en cuenta que Red es el personaje jugable principal después de la muerte de Antea, pero puedes cambiar a ella con tan solo presionar un botón durante la exploración o el combate, ya que sirve a partes iguales este conjunto. Básicamente porque ella al estar ahora fallecida puede revelar los objetos coleccionables, cofres que solo son visibles en el reino espectral o hacerte llegar hasta diversos puntos que haya nuevos secretos. De hecho me sorprendió cómo todo se combina con el fin de hacer que el explorar New Eden sea gratificante, partiendo con un mapa lleno de iconos que provocan actividades opcionales y un montón de pequeños acertijos ambientales que a lo mejor esconden cofres con piezas de equipo o materiales de mejora. Sin embargo, creo que quizá para muchos jugadores puede ser un poco cansado el que constantemente estemos pulsando un botón para agacharnos, pasar por debajo o deslizarnos ya que abusan bastante de esta mecánica, pero a su vez he de decirte que hasta es preferible para no caer en la simpleza del caminar. De todos modos, ya te adelanto que el crafteo es muy importante y estoy seguro que cualquier lugar que visites tendrás la certeza de que vas a hallar algo, ya sea a través de recursos raros para mejorar algo o un nuevo desafío de combate, en el que sinceramente cuando sientes que existe esta garantía hace que la exploración sea un auténtico placer. De hecho, también encontrarás mapas del tesoro para visitar justamente un punto indicado, consiguiendo un buen material para progresar o cofres especiales a los que debes abrir cuando consigas una llave en concreto. Por un lado, sí que es cierto que muchos encuentros de combate se interponen en mitad de estos caminos con los elementos que tienes que recoger, pero tampoco esto significa que la divasión se vaya a pagar de pronto, ya que el combate yendo directos al comienzo puede sentirse un poco torpe, pero cuando tengas antea de tu lado más unas cuantas habilidades propias que puedes desbloquear, esto va a mejorar bastante. Donde por ejemplo Red es capaz de empuñar una espada y una antorcha, aunque más adelante te haces con un rifle de munición ilimitada para la larga distancia. Mientras que con el tema de los ataques es posible ejecutar ataques bastante básicos, pero mientras atacas se cargará un medidor que utilizarás más adelante para liberar antea, donde ella cuando la cambie se ejecutará golpes de cuerpo a cuerpo más unos movimientos especiales con cada gatillo que consigues más adelante. Aunque ten en cuenta que esto irá avanzando progresivamente en una campaña principal que puede durarte más o menos las 25 horas en aproximación. Eso sí, lo divertido es que efectivamente durante los combates puedes cambiarlos en mitad de una acción para aprovechar las virtudes de cada uno. Aunque debes tener en cuenta que dependiendo del enemigo o el espectro te va a ser más útil utilizar uno o al otro para desenvolverte, ya que por ejemplo puedes tener activadas las habilidades de antena para utilizarlas y luego regresar a Red para comenzar todo ese proceso de nuevo. De todos modos, lo que realmente yo creo que ayuda a mejorar los encuentros son muchas de las mejoras que acumularás a lo largo de este camino, las cuales realmente estas son las que cambian las reglas del juego. Ya que en lugar de ofrecer aumentos porcentuales intrascendentes, pues las mejoras que puedes hacer tanto para Red o Antea hacen que el cambiar entre los dos sea mucho más viable en ciertas situaciones. Mientras que las paradas en los parries se vuelven todavía más efectivos, brindando un valor adicional a tu barra de destierro, siendo la mecánica por excelencia para eliminar la mayoría de los fantasmas de tan solo un golpe cuando está completamente llena. Por eso debes invertir los puntos de habilidad que consigas entre los diferentes que hay, teniendo por un lado las propias de Red y Antea cuando subas de nivel a tu personaje principal. Aunque no hay problema si más adelante te lo piensas, porque las puedes cambiar cuando quieras sin tener que pagar un coste. Con el tema de las mejoras del equipamiento, ya te digo yo que es aconsejable el que siempre recojas todos los elementos que veas por la pantalla como un modo de recolecta para que aumentes sus valores hasta un par de niveles, haciendo que hasta directamente cambies el color de la rareza de esa pieza de equipo. Aunque no olvides que los personajes con los que vayas hablando en la aventura, algunos funcionan como vendedores para que puedas comprar más recursos, vender o directamente hacerte con nuevos trajes o accesorios para equipar. Además, aparte de tomar decisiones, resulta que en algunas zonas en especial se pueden realizar rituales donde debes consumir sus recursos para iniciarlos. Pero mucho cuidado con esto porque según lo que suceda, debes pensar muy bien qué tipo de invocación quieres llevar. Porque de lo contrario, si te equivocas, lo declararán como un ritual fallido y habrás perdido todos esos elementos. Donde en muchos casos, estos rituales pueden servirte para avanzar en la historia o si no desbloquear combates únicos. Luego, un punto que fue negativo para mí, seguramente para muchos usuarios, es la poca variedad de enemigos, que sorprendentemente fue escasa para mí, ya que todos ellos se dividen en el mejor de los casos entre 3 o 4 categorías. Donde hay algunos que parecen perros, otros piratas, fantasmas que atacan desde la larga distancia y unos brutos que son más grandes capaces de mover los brazos. Y ya hemos terminado. Obviamente esto, claro que no quita que tengamos diseños únicos para las peleas contra los jefes, pero más allá de eso es lo único que encontrarás. Y es una pena encontrarnos con este punto teniendo en cuenta lo amplias que pueden ser tus propias opciones. Ya que no tardarás en darte cuenta que vas a toparte una y otra vez con los mismos espíritus, los cuales nunca se desvían de sus ataques básicos y raramente sorprenderán, más quizá por el hecho de ser numerosos. Sin embargo, también hay momentos más adelante cuando adquieres nuevos poderes, como es el visitar un vacío funcionando como un inframundo. Para que aquí, cuando hayas avanzado hasta el final, vas a encontrarte con unos retos de combate y los más exigentes del juego con buenas recompensas. Por ejemplo, ten en cuenta que los viajes rápidos son guiados a través de una hoguera, donde aquí es posible mejorar tu equipamiento, asignar tus puntos de habilidad y restaurar tus curaciones. Aunque todo ello bajo el coste de que todos los espectros que habías derrotado volverán de nuevo a la tierra de los vivos. Pero aún así, sin demasiadas preocupaciones, porque si mueres también contarás con puntos de control y no aparecerás desde la última hoguera. Honestamente, si es que lo vas a jugar, merece mucho la pena completar también las misiones secundarias, que a veces pueden darle una buena rentabilidad a la trama principal, disfrutando del atractivo del juego, resolviendo los fantasmas que tiene la gente del pueblo o averiguándolos tras las pistas obtenidas. Para que más adelante determine si es necesario desterrar al fantasma o si es la persona culpable la que te contactó, porque ya sabes que en el juego te toca elegir. Y bien, esto es todo lo que debes saber sobre Bannisher's Ghost of New Eden, un nuevo pico alcanzado por el estudio capaz de combinar una narrativa excelente con una jugabilidad atractiva y divertida. Aunque sí que es cierto que la escasa variedad de enemigos y algunos fallos técnicos en las bajadas de fotogramas les impiden alcanzar esa grandeza. De ahí que, como comentábamos, te recomiendo mucho hacer las actividades secundarias para intentar remediarlos. Por eso estamos ante el mejor juego del estudio y no olvidemos que es una nueva IP que ojalá haya llegado para quedarse. Ok, ahora cuéntame qué te ha parecido a ti y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!